Más la presión de la gente, ¿monumental o bombonera? Bueno, creo que se sintió más con River. En el Monumental, el Monumental se sintió un poco más, creo que River nos presionó un poco más, no nos dio a jugar. El equipo defendió todos los 90 minutos, no pudimos atacar, creo que atacó. ¿Te sentaban que Boca iba a ser más complicado que River? Te digo que no, te digo que River para nosotros fue un poco más complicado.